y hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les trajo pues la review de ese transformer de igual de la ocasión de transformers war force ever tron pues kingdom y esta vez se trata de nada más nada menos que pues de warpath este tanquecito que que puede salió en transformers generación 1 que fue a veces como su primera aparición se podría decir y vamos a verlo más a detalle vamos a empezar viendo rápidamente la caja esta pues es la típica caja que ya hemos visto en previas ocasiones y una disculpa porque como pueden ver de este de este lado se ve muy oscuro y de aquí se ve como pega toda la luz entonces una disculpa por eso pero apenas como que me estoy tratando de acomodar como que cambié de por un tiempo cambié de pues de lugar para grabar y no me acomodo del todo me falta otra lámpara aquí entonces pues voy a tratar de que sea lo mejor posible tenemos a la que la caja viene con esa etiqueta la cual no me agrada no me agrada cómo se ve esto porque pues tapa lo que es la ilustración y no se la quiero quitar porque me da miedo que se vaya a maltratar la caja entonces por suerte la tengo así este yo lo compré en mercadolibre me costó 600 pesos me costó bastante económico considerando que por mí en liverpool está en 750 esta misma figura y si van a otros lugares como por ejemplo juguetrón juguetvc creo que está más cara aún entonces yo le recomiendo que sus figuras las traten de comprar en mercadolibre o que busquen en tiendas físicas cuando haya descuentos por ejemplo hace tiempo fui a sears y estaba starscream de airrice en 950 pesos pero tenía un 30% de descuento y te quedaba como en 650 pesos y está bien para un voyager que es starscream por ejemplo está bastante bien está muy económico el precio pero pues en general yo les recomendaría que las buscaran en pues en tiendas se puede decir que en línea o más bien en mercadolibre amazon que eso no están más baratas las figuras incluso en amazon está creo que en 550 si no mal recuerdo pero bueno aquí cuando veis que kingdom word for saber truido y este la imagen de warpa del tanquecito aquí transforme el generation este luego de hasbro el póster de kingdom altemos pues más imagínense de la figura y también tenemos transforme el cual por saber truido y bueno más básicamente es todo eso y bien también con su tarjetita como pues como fue el caso de joven ahora pues aquí ya tenemos a nuestra figura creo que es lo que yo sé creo que se ve mejor creo que lo que no se ve también fue la caja pero ya arte con la figura creo que ya se ve mejor y bueno aquí tenemos ya a warpa y pues por parte es muy buena figura este no me llamaba mucho sin comprarme esta figura pero a final de cuentas la tenía que comprar y que les digo amigos es muy muy buena figura este vamos a rápidamente los comparativos este pertenece lo que son los mini bots entonces es un deluxe bastante pequeño tenemos aquí con clip jumper pero por lo que podemos comparar con clip jumper no es tan pequeño también tenemos por ejemplo aquí con hoffer que pues más o menos ahí se van del tamaño incluso está más alto warpa que hoffer ahí lo pueden ver y por ejemplo si lo quieren ver con otro deluxe con un deluxe por ejemplo de estudio series 86 aquí tenemos a jazz y jazz es un deluxe también bastante pequeño entonces pueden ver que ya está más alto que que warpa y bueno ahora por ejemplo me agrada el tamaño que tiene esta figura y me agrada que por ejemplo está igual que hoffer y al igual que el clip jumper también tiene para formación pero en este caso de por ejemplo en el clip jumper la formación es esta parte de aquí toda esta parte de atrás del vehículo y en el caso de warpa es solamente este cuadrito y eso también me agrada que no es mucha para formación solamente es pues un cuadrito se podría decir y bueno vamos a ver realmente esta figura es articulaciones puedes girar sus brazos sin problema 360 grados también el otro los puede subir los puede bajar puede flexionar su codito puede también girar su brazo también su muñeca la puede girar también puede en sus piernas puede subir sus piernas se pueden flexionar las puede abrir puede girar también su pierna de esta manera su pie también tiene articulación su cabeza también puede girar 360 grados su cintura no puede girar debido a que esta parte de estorba pero en la transformación en modo tanque si puede girar que lo que permite que gire la torreta del tanque y bueno básicamente es toda la articulación de la figura me gusta mucho el color que ocuparon algo que quizás no me gusta por ejemplo es que en esta parte aquí de los brazos ocuparon plástico blanco y lo pintaron con rojo me hubiera gustado que ocuparan de ambos plásticos y por qué me hubiera gustado que fuera así porque por ejemplo si habían pintado si hubieran ocupado plástico rojo y hubieran pintado esto de color blanco esta parte hubiera arrosado al momento que gira y se hubiera empezado a despintar pero aquí por ejemplo ocuparon plástico blanco lo pintaron de rojo pero se alcanza a ver ahí el plástico blanco abajo y lo mismo pasa por ejemplo aquí aquí por un momento esos plástico blanco o por ejemplo al menos esta parte de aquí y el componente está empezando a como que se raya bastante fácil a la pintura en esa parte de ahí de ahí en fuera no tengo más cajas sobre la figura y podemos ver la cara de warpad sus ojos son en color negros me hubiera gustado que fueran azules pero como que le da también otro tipo de vista esta figura entonces me agrada ahora para la transformación es una transformación bastante ingeniosa y básicamente toda la transformación de esta figura está en los pies es donde más hay transformación en esta figura primero vamos a retirar la formación la cual podemos ponerla aquí de hombrera o la podemos poner en la parte de aquí atrás de esta manera así la podemos poner también pero como que no me gusta mucho como se ve entonces yo por eso prefiero ponerla pues como si fuera una hombrera ahora para transformar esta figura pues es es bastante ingenioso ya les comento entonces lo primero que vamos a hacer para transformarla es que vamos a ir a la parte de atrás y vamos a bajar toda esta parte esta parte está algo dura así que tengan cuidado bajamos toda esta parte de aquí así y vamos a acomodar los brazos de esta manera los vamos a extender de esta manera ahora una vez que esté así vamos a separar esta parte de aquí las ruedas le vamos a atorar así igual de otro lado separamos así y atoramos aquí así ahora una vez hecho eso lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de aquí enfrente y vamos a sacar toda esta parte de del cañón de esta figura vamos a sacarlo así ahí está y eso nos va a permitir que podamos abrir esta parte de aquí atrás y que podamos girar la cabeza porque si no hacemos esta parte así no nos va a permitir que nosotros guardemos la cabeza entonces ya la guardamos y listo ahora una vez hecho eso vamos a ir a la parte de aquí abajo y esta parte vamos a alzar poquito más bien vamos a bajar todo y esta parte es un poco difícil vamos a empujar desde abajo esta parte de aquí así de esta manera una vez hecho eso vamos a sacar esta pequeña plaquita así y vamos a hacer que se atore de esta manera así una vez hecho eso ya básicamente es toda la transformación casi de esta parte de aquí arriba y nos vamos a ir a la parte de las piernas donde está casi lo más ingenioso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar las piernas sin un mal recuerdo de esta manera así y una vez hecho eso vamos a hacer la pierna así vamos a subir esta parte de aquí así y vamos a subir el pie así ahora esta parte está estaba así la vamos a hacer hacia acá y vamos a subir todo esto así ahora vamos del otro lado igual vamos a primero a como que hacer así la pierna vamos a girar vamos a volver a girar totalmente vamos a subir esta plaquita de aquí y vamos a hacer para esta parte de aquí así y vamos a subir todo esto así una vez hecho eso vamos a volver a girar la pierna así y vamos a volver a girar también del otro lado y ya básicamente ya nada más es unir todas las partes de esta figura vamos primero a a subir las piernas así y vamos a separarlas de acá así y con esto vamos a poder guardar los brazos de esta manera está uno y ahí está el otro que no quiere ahí está una vez hecho eso vamos a acomodar todo esto y vamos a juntar las piernas vamos a juntar aquí unas orugas esta parte así ahí está igual del otro lado vamos a juntar lo mismo ahí está y vamos a juntar toda esta parte de aquí así ahí está y pues ya básicamente está la figura totalmente transformada ahora vamos a agarrar la transformación y la vamos a poner en estas en estos orificios que tiene ahí lo vamos a poner de esta manera ahí está ahí está y eso va a permitir que pues la figura se asegure bien y pues ya básicamente ahí tenemos a warpath y repito es muy buena figura la verdad como todas tienen sus detallitos los cuales no me agradan pero en general es muy buena figura este fuera sin ningún problema obviamente no ruedas las orugas ruedas esas ruedas chiquitas que tiene parte de aquí abajo pero como pueden ver sin problemas ruedas ahora su torreta pues puede girar a 360 grados y puede subir el cañón y lo puede bajar aquí tenemos su logo autobot y pues eso es básicamente todo de esta figura amigos yo se les recomiendo bastante ya les repito yo les recomendaría que no la compran ni en liverpool ni en zambor ni en una de esas tiendas físicas a menos de que tuviera descuento yo les recomiendo que la busquen en el mercado libre o en amazon y les va a salir muy barata esta figura les va a salir 600 o como 550 pesos entonces yo les recomiendo esas esos lugares y bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta la próxima